El año atlético en Durango dará inicio este próximo 28 de enero, cuando se lleve a cabo la carrera 5 y 10K Cuenca M 2018, evento que cuenta con una importante participación de corredores de varias partes de este estado, así como de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Zacatecas, con categorías que van desde la juvenil hasta la Veteranos Plus para la prueba de 10K, siendo libre para las dos pruebas de 5 kilómetros en ambas ramas. Su costo de inscripción es de 200 pesos hasta el 23 de enero, después será de 220, esto con derecho a playera, número de competidor, chip, certificado de tiempo, hidratación, paquete de gorditas y su participación en la rifa que entregará 150 mil pesos en premios. Las inscripciones ya están abiertas y es el presidente municipal de Cuenca M Durango, profesor Ismael Guerrero, quien hace una atenta invitación. Bueno, invitar a todos los atletas, a toda la gente deportista aquí en nuestra capital del estado de Durango, a que nos acompañen este próximo 28 de enero en nuestro municipio de Cuenca M Durango, los va a recibir con los brazos abiertos, ya vamos por 14 años, fíjate, 14 ediciones de esta carrera tan tradicional que se celebra ahí en Cuenca M y que bueno, es esperada únicamente por los deportistas, sino también por los propios habitantes de Cuenca M, ya tenemos las inscripciones abiertas en las tiendas Innova Sport aquí en Durango, únicamente mencionando el nombre del evento que es Carrera y es Cuenca M, ya le dan su ficha de inscripción y un día antes aquí en el Instituto Estatal del Deporte se les entrega su kit. Es importante señalar que habrá transporte gratuito a todos los atletas de la capital que deseen participar saliendo del Instituto Estatal del Deporte. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.